¡Suscríbete al canal! No hay nada de terminar con este evento que duró prácticamente los 5 o 6 meses que ha durado desde la salida de Halo e incluso sé que a pesar de esto hay mucha gente que aún no ha podido terminar todo lo que es el pase de este evento por distintas cuestiones que no tienen suficiente tiempo para jugar etcétera etcétera es por eso que se ha dado tanto tiempo en esta ocasión yo sé que hay muchos que ya terminaron lo que es el pase de batalla de este evento como pueden ver yo también ya lo terminé no sé si semana 3 semana 4 el caso es que bueno aún faltan algunas otras cosillas por desbloquear para que se pongan las pilas porque estamos hablando de que aquí dice semana 5 del 29 de marzo al 4 de abril o sea hoy tenemos desde este martes hasta el siguiente hasta la siguiente semana después de eso tendremos la última semana del 19 de abril al 25 de ese mismo mes o sea el 25 de abril termina lo que es el evento ya no vas a poder desbloquear absolutamente nada de lo que viene en este pase de batalla o sea tal vez va a desaparecer y pues obviamente te quedarás con las ganas así que a ponerse las pilas aquí podemos ver que en la parte de los desafíos tenemos por fin algo que vale la pena hermanos algo que vale bastante la pena como siempre tenemos los desafíos comunes los que tienen la banderita naranja son los que son para desbloquear los puntos en el evento o en el pase de batalla del evento en este caso fracturas y una vez que terminamos con todos los desafíos con todos los desafíos semanales pues obviamente se desbloquea el desafío especial para desbloquear esta pechera o este complemento para tu Spartan para tu armadura Yoroi quiero creer que solamente es para la Yoroi no sé si es para todas las demás pero al menos aquí aparece solo en ese núcleo y ya se había filtrado desde hace algún tiempo que es el complemento Yuzu siempre lleno o al menos así lo tradujeron al español en este caso recordemos que cada que sale un desafío nuevo pues obviamente tú terminas todos tus desafíos comunes de la lista semanales y al terminar eso se te desbloquea un desafío especial para obtener este último ítem este desbloqueable en este caso gracias a los amigos de Halo Leaks pues pudimos obtener ahí lo que requiere una vez que terminan los desafíos tienes que entrar a una partida de fiesta y matar a tres Spartans enemigos con tiro a la cabeza con Hecho una vez que hayas completado este último desafío te dan este ítem que es el de Yuzu entonces este como les digo ya es un complemento que se había filtrado hace tiempo pero estaba bastante peculiar bastante raro que podía ser uno de esos ítems perdidos porque nunca apareció en el pase de batalla o sea incluso aparecieron estas cornamentas astas como le quieran decir y algunas otras cosas que no estaban desde un principio pensaron muchos que se iba a ampliar pero parece que se va a quedar hasta 30 ítems hasta 30 desbloqueables en este pase y fuera de eso pues todo lo demás puede venir extra así que esta es la única forma en que vas a poder desbloquear ese complemento y aquí otra cosa que también de cierta forma mejoró y ha ido cambiando con el paso de las semanas son o es la tienda ¿no? en este caso las katanas hermanos estas katanas yo las compré en la primera semana que salieron o sea salió el evento de fracturas salieron las katanas y era el paquete más caro era el paquete más caro creo que eran 2000, 2000 y fracción de puntos o sea el total tuve que invertirle como 400 pesos para comprarme unas simples katanas y venía casi lo mismo o sea venían las katanas e imágenes imágenes y tal vez uno que otro color pero estaba super equis o sea es casi lo mismo de ahorita pero eran como 2000, 2500 monedas no me acuerdo era bastante caro pero me gustaba el estilo lo compré entonces ahorita me duele un poquito que hayan bajado el precio porque de cierta forma pues fue así como de wey tiré mi dinero en ese momento mientras que ahora sale más barato pero me alegro para todos aquellos porque muchos me decían oye van a volver en algún momento las katanas etcétera etcétera aquí están de nuevo aprovechen que bajaron bastante de precio se los digo yo que ahí dice ya lo tienes yo lo compré en su momento y me salió altito de precio y bueno ni qué decir ¿no? por aquí podemos ver que hay otros conjuntos tanto en colores como también complementos para tu Spartan en especial para el núcleo de la Yoroi porque se supone que esta semana está dedicada a este núcleo aquí podemos ver los kunais que tienes para el pecho o algunas cosas para el visor, posturas y demás entonces si es que a ustedes les atrae alguno de estos ítems que están para comprar en la tienda pues aprovechen y se viene mucho más contenido a lo largo de esta semana no solamente en cuanto a Halo Infinite el juego sino también en cuanto a la serie todo lo que es algunos reviews también el evento de estreno que ya se va a subir en esta semana para que estén atentos fue estilo videoblog para que vieran todo lo que hicimos detrás de y cómo estuvo el evento bastante loco así que espero y nos estén apoyando para mí y para todos los humildes también síganos en nuestras redes sociales que ahí estuvimos publicando bastante contenido ya volvimos a los streams diarios otra vez ya saben a las 5 de la tarde si es que se quieren unir el día de hoy porque siempre se arma ahí algo ¿no? que victim o que vamos a hacer a completar algunos desafíos así que los invito hermanos todos los links de mis redes sociales van a estar aquí abajo y también si aún no has visto la serie pues aquí abajo te voy a dejar un link en donde te puedes suscribir me apoyas a mí si te suscribes a Paramount Plus pero de todas formas por ahí hay algunas alternativas que vamos a estar hablando así que únete a Discord todo va a estar aquí abajo más adelante o tal vez en el stream les platique cómo va a estar la onda entonces hermanos yo sin más que decir me despido espero y esta información les haya servido porque siempre me dicen Shadow muéstrame la tienda Shadow muestra qué es lo que hay nuevo aquí está nos vemos al rato y bueno me despido hermanos ya saben que soy su amigo Shadow y nos vemos hasta la próxima pa y y y y y y